Las pistas están en pésimas condiciones, no las han reparado, no hay mantenimiento por parte de la municipalidad. Todo está feo. En medio de hendiduras, baches y forados deben circular los vehículos con suma dificultad en la vía que conecta a los centros poblados de Puno y la capilla en el distrito de Tate. Una ciudadana señaló que el pésimo estado de la vía hace que el polvo ingrese a las viviendas y provoque infecciones respiratorias. ¿Y los carros levantan demasiado polvo? Demasiado, todo, cochino, un hogar, todo polvo, adentro, porque todo está pésimo este de acá. Claro, y por ejemplo, para usted debe ser fastidioso estar ahí todos los días tratando de quitar el polvo de su casa. Claro, exactamente, todos los días limpiando, todo igual al otro día, todo polvadera en más. Pero, por ejemplo, en su hogar, ¿algunos familiares se han enfermado por ese problema? No, casualmente, mi hijita, para así con la varganta nomás del mismo polvo, ¿no? Me imagino que sea también, pues, porque para así con la tos y la tos nomás. No, ni siquiera es un, al menos venir, ¿no? A que se echar un poco de agua, ni siquiera, pues nada. ¿Estas pistas ya hace cuánto tiempo se encuentran así en ese estado? Ya, casi que antes de él igual está la pista, nadie le ha arreglado la pista. Además, refirió que están olvidados por las autoridades del distrito, ya que solo acuden a la zona cuando requieren apoyo en su candidatura. Pésima su gestión, ¿qué ha hecho? Nada, todo mal, uno va y le pide un apoyo, nunca se encuentran, nunca está. Por ejemplo, durante la pandemia, ¿él llegó a ayudarlos acá en ese sector? Nunca, nunca se apareció por acá. Claro, o sea, prácticamente en esa parte los tienen olvidados. Todos, ni siquiera, ni su presencia por acá siquiera. Por ejemplo, antes, cuando fue candidato, ¿pasaba por acá? Pasaba, uy, saludaba, daba la mano a todo el mundo, ahora ya todo está, todos son iguales, todo el que entra ya se olvida de las personas que al menos uno las apoya, ¿no? ¿Con qué? Puntualizó que ninguna autoridad se preocupó por mejorar la vía, que con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, fue deteriorándose hasta perder el asfaltado y quedando como trocha para los automóviles. Se aproximó con las pistas. Ahora, según dice, que ha entrado a barra las pistas. Es que ha entrado recién. Y díganos, el que ha entrado, ha estado anteriormente en algún periodo de la gestión municipal. Sí, antes de que entrara el que es ahorita el alcalde, estuvo también Félix Ramos, de alcalde. ¿Y él llegó a hacer algo por ese sector? Según escucho que la iglesia, esa iglesia ya está toda rota por dentro ya, que no sé qué, además puso un montón de dinero, dice que costó. Cuando todo está mal logrado por dentro, la iglesia está hueco, hueco por todo lado. Y ya se está cayendo ya. ¿Pero usted opina de que realmente es bueno que haya ganado esta persona que ha sido exalcalde y no se ha preocupado por diferentes sectores de tato? Al menos para mí no. No, no. Ya hubiese entrado otra persona nueva, ¿no? Para ver cómo trabajaba, ya al menos él ha sido, ya. ¿Y qué algo bueno ha hecho? No, tampoco. Ante la entrada de la nueva autoridad, Félix Ramos, quien estuvo como alcalde en el periodo 2011 al 2014, la ciudadana exhortó al próximo representante del distrito de Tate, cumpla con mejorar la vía, ya que es una prioridad contar con pistas asfaltadas que no generen contaminación atmosférica. Claro, que más que todo el agua, ¿no? Y las basuras, también para la pista, pues mucho polvo también, ¿no? Claro, que se acuerde de este sector en el Tcapiño. Ajá, de Tate.